¡Llevo en la santa! Vicente Fernández dejó los escenarios, pero aquí lo recordamos en su primera película. ¡Tacos comen acá, están sus ricos tacos! Poniéndole sabor a la vida de más de una mujer. No más viene los jueves. Vienen los martes y los sábados. Vienen los domingos y los lunes. ¡Mérico! Pues que ya no hay cariño. ¡Tacos al carbón! Jueves 8, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!